¿Por qué crees que la ilusión es importante? Porque la ilusión ayuda a tener esperanza. Porque la ilusión te da fuerzas cuando no las tienes. Porque te ayuda a conseguir lo que te propones. Porque la ilusión no solo hace avanzar el mundo, lo hace funcionar. Porque es uno de los mejores sentimientos del mundo, nos hace sentirnos bien y ser más felices. Porque si cometemos fallos, nos permite volver a intentarlo tantas veces como sea necesario. ¡Vive, sueña, ilusiónate! ¡Vive, sueña, ilusiónate!